hola qué tal cómo están todas bienvenidos a mi canal una vez más y pues bien en esto que se les traigo otro vídeo de guay para esta temporada de otoño espero que les guste y que lo pongan en práctica así que si ustedes gustan ver qué es lo que vamos a hacer en esta ocasión pues acompáñenme a ver este vídeo y bien pues yo ya tengo aquí mi ayudante mi niña carolina que quería participar en este vídeo así que pues lo primero que vamos a hacer es una corona para nuestra puerta una corona de otoño y los materiales son algún listón decorativo del gusto de los textos la mayoría yo estos dos los compré en dollar tree y creo que todos los materiales los pueden encontrar ahí en dollar tree también vamos a necesitar unas calabacitas este es un paquetito de cinco calabacitas que encuentran también ahí en el dollar tree también vamos a necesitar un búho para para nuestra corona un búho y unas flores yo compré unas flores de temporada obviamente flores de otoño y unas hojitas unas hojitas de también de otoño unas hojitas de otoño y por último ya nada más una pistola de silicón con barritas de silicón para pegar pues lo que vamos a estar haciendo ok pues ahora sí voy a comenzar a hacer nuestra coronita y lo primero que voy a estar haciendo yo compré esta coronita también de ahí del dollar tree que es como de puras varitas me encantó más bien este estilo y pues lo único que vamos a estar haciendo es enredarle cualquiera de los primero había comprado este listoncito después me gustó este ahorita voy a ver cuál de los dos le pongo no sé y al final también encontré este otro pero voy a ver cuál de los tres le pongo y pues lo único que vamos a estar haciendo es forrarla decorarla con las flores con las hojitas con las calabacitas y con el búho también lo primero como les digo voy a estar forrando la corona con este yo creo que voy a ir voy a elegir este este listón decorativo no la quiero forrar completamente porque quiero que se le vean las ramitas pues quiero que se vea así como más otoñal más natural entonces voy a estarle dejando algunos espacios que se vean y colocar las flores y las calabacitas y el búho y ahorita les muestro el avance y después el resultado final así que mientras mi ayudante me va a estar pasando todos los materiales para terminar esta coronita y bien así es como vamos como les dije no quería cubrir completamente la coronita el papelito ahorita se lo voy a quitar pero el plastiquito este lo voy a dejar porque de ahí la quiero colgar ok pues así voy avanzando ahora le hice un moñito con el mismo listón ahora voy a pegar el búho aquí en el centro y las hojitas y las calabacitas aquí alrededor pasame una calabacita y ponle silicón para aquí ahí va a ir la calabacita ahora ponle otra en el otro lado y ahorita las pegamos con silicón a ver cómo se ven y pues así vamos avanzando con nuestra coronita y bien pues así quedó nuestra coronita ya está terminada así que ya nada más vamos a colgarla y bien pues este fue el resultado final de nuestra coronita ya la coloque aquí esta la quiero para la parte de adentro de aquí de mi casa ya que para la parte de afuera compré esta hermosa calabacita que dice welcome fall y esta es la que voy a estar poniendo por la parte de afuera y mi coronita esta la quiero aquí en la parte de adentro ok pues ahora continuamos con la siguiente manualidad y bien para nuestro siguiente día y guay vamos a estar necesitando una base reciclada en este caso yo voy a estar usando esta que es de avena y es de cartón pero también pueden utilizar por ejemplo una lata de chiles o alguna otra base que sea así redonda de preferencia también vamos a necesitar unos palitos de esos que se usan en la cocina estos son como de brochetas estos son así cortitos también yo tengo estos otros que son así más grandes como pueden ver pero estos son demasiado grandes así que yo voy a usar estos si no consiguen estos también pueden utilizar los palitos de paletas también esos serían perfectos y en esta ocasión pues yo voy a estar utilizando estos y también vamos a necesitar obviamente pues una pistola con silicón caliente y varias varitas de silicón también voy a estar usando el resto de las hojitas que me quedaron voy a estar utilizando también el resto de las calabacitas que venían en el paquete de cinco y también algunas flores de temporada y también listón decorativo que voy a estar utilizando los que les mostré ahorita al principio del vídeo creo que voy a estar utilizando este de las calabazas y pues bien vamos a comenzar lo primero que vamos a hacer vamos a medir la altura de estos palitos como les digo voy a estar utilizando estos entonces voy a medir de aquí hacia arriba cuánto mide para cortar con una navaja se me olvidó mencionarles que si eligen una base de cartón como esta pues se va a estar necesitando una navaja aunque yo creo que si usan una lata de chiles por ejemplo sería perfecto el tamaño y no necesitarían cortar pero en fin yo voy a estar cortando primero voy a medir la medida que tan alto quedan los palitos porque porque vamos a forrar esta base con palitos de madera así que pues necesito medir y ahorita les muestro cómo voy y como pueden ver casi casi cubre la base le sobra un poquitito nada más y pues ese poquito es lo que voy a estar cortando y bien ya corté lo que le sobraba que no cubrían los palitos pero como pueden ver los palitos en la parte de arriba son así puntiagudos no van a cubrir completamente esta basecita de cartón y voy a usar un poquito de este listón que usé para la coronita para cubrir la parte de arriba para que no se vea demasiado lo de la cajita así que voy a hacer eso voy a pegar el listón y voy a empezar a pegar los palitos y ahorita les muestro el progreso y bien pues así va el proceso ya casi termino así es como va quedando más o menos así que pues voy a continuar y pues bien así quedó ya terminé de forrar con los palitos esta base ahora lo que falta es decorar aquí en el centro con un listón pensado y bien al final si me decidí usar este de las calabacitas creo que se ve muy muy bonito y pues ahora simplemente agregamos aquí las flores de temporada yo elegí esta combinación de color naranja con beige y las calabacitas las voy a insertar en esta que era le quite unas flores para hacer otros diys así que les voy a hacer un agujerito aquí por la parte de abajo le voy a colocar silicón y las voy a pegar aquí para ponérselas también al ramito y miren así queda el ramito de calabacitas ahora simplemente lo coloco aquí adentro de este florerito y pues esto es todo y bien pues este es el resultado final así quedó este florerito que puede servir perfectamente para decorar una mesita aquí en la sala o como centro de mesa al final simplemente agregué este tapetito le agregué estas hojitas y puse estas calabacitas aquí a los lados que también las compré en dollar tree y así de fácil tenemos decoraciones muy bonitas y perfectas para esta temporada de otoño súper fácil y económicas de hacer ok pues esto ha sido todo por el vídeo de hoy muchísimas gracias espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima